¿Te has dado cuenta de que las artes casi siempre forman parte de tus mejores recuerdos? Como tu canción favorita, la peli de tu infancia que te sabes de memoria, o aquella obra de teatro que viste con tu primer amor. Para que todos los artistas puedan seguir desarrollando su profesión, es necesario que obtengan un beneficio justo a lo largo del tiempo por su trabajo, esfuerzo y talento. Por eso, son necesarios los derechos de autor, donde las entidades de gestión colectiva juegan un papel muy importante, ya que además de darles todo el apoyo y asesoramiento posible, se encargan de documentar las obras, identificarlas y mediar en nombre de los autores por el uso de sus creaciones. De esta forma, compositoras, dramaturgos, guionistas y muchos más autores podrán seguir creando y haciendo inolvidables nuestros momentos preferidos. Porque las artes solo existen si tú las vives.